Es mi música y todo el mundo va a bailar Música que yo te traigo, música de corazón La de vos, es mi música y todo el mundo va a bailar Con este ritmo tan bueno, pa' que baile el bailador Con sentimiento y sabor, con sabroso y bailar Yo le traigo a ti mi música, al público bailador Para que tú puedas bailar Oh, ya llegó, es mi música y todo el mundo va a bailar Con la clave del tronco, un maquimba, un maquimba, un maquimba, un maquimba, un maquimba Con tu reloj, oh, ya llegó, es mi música y todo el mundo va a bailar Ay, es la esencia de mi venta, lo que me corre por las penas No vengo de que te dice, no vengo de que te dice No vengo de que te dice, no vengo de que te dice Balú, Balú Elkezdtem el őket lenni, akkor vegyük másföl teljesen, nem ti tartaléknél, meg keverek még egy számot Csak malo te dice, ugye, te te loco Y esto que te traigo es diferente Música para mi gente Ya mu verás lo que traigo Música para mi gente Música para mi gente Ya mu verás lo que traigo Música para mi gente Música para mi gente Música para mi gente Música para mi gente S بن Exactly Farence Ahora y ahora vamos Las raíces de mi tierra Nunca las voy a dejar Y aunque le cambie el nombre Son siempre se va a llamar 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 Gracias 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 Gracias